El fin de semana, Jennifer López sorprendió al mundo entero con la noticia de su compromiso con Ben Affleck. La cantante y el actor, que habían sido pareja a comienzos de los 2000, se dieron una segunda oportunidad en mayo del año pasado, y desde entonces se los ha visto más enamorados que nunca. En horas de la tarde del día viernes, J. Ló compartió una publicación en su cuenta de Twitter, donde anticipaba a sus seguidores que tenía una noticia muy especial para compartir. Horas más tarde, se conoció que se había comprometido con Ben Affleck. A pesar de la feliz noticia, lo que todos se preguntan es cómo fue la propuesta. Es por eso, que para acabar con la curiosidad de sus miles de seguidores, la artista finalmente dio detalles del momento que describe como uno de los más felices de su vida. Jennifer cuenta que el día sábado se encontraba tomando un baño de burbujas cuando Affleck se acercó para hacerle la pregunta del millón. El sábado por la noche, mientras estaba en mi lugar favorito en la tierra, mi hermoso amor se arrodilló y me propuso matrimonio, cuenta la intérprete con total felicidad. Me tomó totalmente por sorpresa y solo lo miré a los ojos sonriendo y llorando al mismo tiempo, tratando de entender el hecho de que después de 20 años esto estaba sucediendo de nuevo, cuando literalmente me quedé sin palabras y dijo, eso es un sí. Dije que sí, por supuesto, eso es un sí, cuenta con rostro risueño Jennifer, que se siente profundamente agradecida que la vida le haya dado una segunda oportunidad en el amor verdadero. Estaba sonriendo tan grande y las lágrimas me caían por la cara, sintiéndome tan increíblemente feliz y completa, recordando que no hubo lujos de por medio, pero sí un momento de gran felicidad y romanticismo. En una escena digna de una comedia romántica, Jotalo no puede evitar sonreír a la cámara y mostrar el hermoso diamante verde que Ben Affleck le obsequió a la hora de jurarle amor eterno por segunda vez. Además señala que el color verde es su favorito y siempre le ha traído suerte. En otra parte del video se puede ver a López mirando por encima de la cámara y pronunciar las palabras, te amo, dando a entender que Ben se encuentra detrás de cámara y que rápidamente le responde con un tierno, te amo también. Por el momento no hay mayores detalles de lo que promete ser una de las bodas más esperadas del año. Por el momento, Ben y Fer se encuentran enfocados en encontrar su nido de amor. Recientemente se supo que la pareja tenía vista una lujosa mansión en el área de Bel Air, que cuenta con 10 habitaciones y 17 baños. Sin embargo, en las últimas horas trascendió que la operación de 55 millones de dólares estaría lejos de concretarse, ya que la pareja no estaría del todo convencida de ir por esa propiedad. La búsqueda de un nuevo hogar no es tarea fácil para el dúo, ya que conformarán una numerosa familia ensamblada. Jennifer tiene a los mellizos Max y Em, fruto de su relación con Marc Anthony, mientras que Affleck tiene a Bayelit, Serafine y Samuel, fruto de su relación con Jennifer Garner.